Música Nos complace darle la bienvenida al doctor Arturo Martínez Moya. Él es economista y presidente de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Vamos a empezar por la marcha de la economía dominicana, específicamente el comportamiento durante los dos primeros meses del año, enero y febrero. Sí, buen día, muy buen día. La economía dominicana básicamente tiene los retos externos, esos son los que están ahora empujando la economía dominicana, así como lo está haciendo en América Latina. ¿Cuáles son los retos externos a los que hay que enfrentar y que van a estar vigentes durante todo el año? Número uno, la apreciación del dólar en el mercado internacional. El dólar se ha venido apreciando fuertemente, y sobre todo con lo que son las amenazas de Trump, ¿verdad? Las amenazas del programa de gobierno, que no se sabe si efectivamente va a aplicarse el programa de gobierno. Pero si lo llega a aplicar, entonces la cosa va a cambiar mucho, es muy complicado. Porque hay muchas contradicciones en el programa económico que Trump ha dicho que va a aplicar en los Estados Unidos. Por un lado, restricción a las importaciones, impuestos a México, y por otro lado, liberalización del sector financiero, tipo lo que existía en el pasado y que produjo la crisis del año 2007. Bueno, pero ya eso es lo que él ha dicho que va a hacer. Y eso hay un camino que él va a tener que recorrer muy largo en el Congreso para que la aprueben la ley. Pero sigue siendo un reto y una amenaza en la economía externa para nosotros y para el resto de América Latina. Otra amenaza es el aumento de la tasa de interés. La Reserva Federal esta misma semana posiblemente aumente por segunda vez el tipo de interés. ¿Qué implica esto? La normalización de la política monetaria va a implicar un incremento en la tasa de interés mundial. Y una restricción al crédito. Entonces eso va a significar que los títulos, los bonos que vende todo el mundo van a aumentar en rendimiento. Entonces aquellos países que tienen déficit en el presupuesto, como el caso dominicano, se van a financiar por un costo superior a partir de este mismo año. Ese es otro reto muy grande que tenemos nosotros de frente en este instante. En el orden interno, la economía pues hemos estado mirando que sigue produciendo. El Producto Interno Bruto, que el año pasado creció alrededor de su potencial. Y cuando se dice el potencial, esa palabrita que tienen los economistas. No es otra cosa, es una economía que crece según los recursos que tiene disponibles. Lo usa al máximo. Tanto el trabajo que está disponible como el capital. Eso es lo que es potencial. Y por eso ha crecido alrededor del 5%. Los primeros dos meses, el reporte que hay, es que mantuvo ese dinamismo. En términos real, lo mantuvo. Básicamente, por la construcción que ha continuado, las grandes obras que se están haciendo en el sector público, y algunos proyectos que venían desde el trimestre pasado. De modo que en los primeros dos meses del año, la economía ha seguido creciendo con el mismo dinamismo que terminó el año pasado. En el mercado monetario, tenemos el comportamiento de la tasa de cambio. Este es, en el mercado monetario, todos los meses se comercializa alrededor de 2.800 millones. Por ahí que anda la cosa. Entre 2.800 y 2.700 millones. 2.800 es la mayor cifra que se ha vendido en los últimos 14 meses. Y eso se vendió en febrero. Ahora en febrero. En febrero. ¿Y a qué se debe eso, Catalina? Hay una demanda extra que se llama Catalina. Esa es que la planta Catalina sigue siendo el centro. Definitivamente, porque fue que no entraron los 600 millones de los bonos soberanos que se iban a intentar vender. Vean, Caín, ¿en qué han quedado con los 600 millones de los bonos soberanos de Catalina? No, los bancos internacionales, los que comercializan, dijeron que no, no van a intermediar, no van a intermediar, porque están prohibidos ellos financiar lo que son plantas a carbón. No importa que sean críticas o subcríticas. Pero tiene mala suerte el financiamiento. Porque tú dijiste, bueno, los 650 millones del Banco de Desarrollo de Brasil no ingresaron en un solo. Pero de los 650 millones del pool de Banco Europeo, solo la mitad. Ahora se deciden poner 600 millones en bonos y no se pueden vender. Y entonces... Esa es la demanda extra. No se pueden vender ni se van a vender. ¿Pero por qué? Porque se han vendido... Y no lo pueden vender para otra cosa y meterlo en Catalina. Ese fue el error que se cometió. ¿Eh? Ese fue el error que se cometió. Se dijo que era para financiar una planta a carbón. Y se aprobó una ley en el Congreso diciendo eso. Y fue un error que se cometió. El gobierno lo cometió. Si dice que esos 600 millones para apoyo presupuestario hace tiempo que lo hubiese vendido. Fíjate. El destino. El destino. Ok. Entonces no se vendió, no se ha vendido, no ha entrado ese dinero. Debió haber entrado hace tres meses. Y entonces el gobierno está cogiendo peso por dónde? Para convertirlo en dólares. Entonces, se ha estado usando, entre otros casos, el financiamiento del gobierno y línea de crédito del Banco de Reservas. Obviamente, hay, el Banco de Reservas, tú recuerdas que aprobó una línea de crédito de unos 300 millones hace un tiempo. Con esa línea de crédito es un avance. Con cargo a estos 600. O sea que realmente de los... Pero esos 300 eran millones de dólares. Sí, sí, sí. Lo que aprobó el Banco de Reservas. Sí, sí, pero no es con recursos. El Banco de Reservas, los bancos comerciales tienen, aprueban lo que le llaman tránsito, lo que le aprueban usando su corresponsal en el exterior. O sea, es normal en los bancos, todos los bancos. Entonces, se ha estado financiando parcialmente de ahí, fundamentalmente de ahí, yo te diría. Entonces, esa planta que se ha estado financiando por ahí, en estos momentos debe tener un desembolso de unos 1.470 millones de dólares. Por ahí que anda el desembolso total de esa planta. El gasto que ha hecho el gobierno. 1.400. 1.473, para ser más específico. Eso es lo que se ha desembolsado, a tu juicio. No, no, eso es por ahí que anda. Pero el agravante es que lo que está en una etapa de construcción, que ya digamos el gasto local y el gasto de la obra civil, de ingeniería civil, casi digamos que está en un 90% ejecutado. Que el problema es que lo que falta es tecnología y equipo que hay que pagar en dólares importados. Ese es el problema. Es al revés. Ahí están todos los equipos ya. Ah, ya están todos comprados. Lo que falta es lo primero. Y falta, y están pagados todos los equipos, toda la turbina y todo. Están ahí, sí, correcto. Están ahí. Lo que falta es básicamente obras civiles, falta terminar. Entonces, eso no requiere dólares. Sí, mucho, 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 porque falta entonces la ingeniería de instalación, instalarlo, porque hay que bajarse a instalarlo. Esos son compañías extranjeras con mucha especialidad. Eso, mira, el retraso se habla de un año. El retraso que se está hablando de un año. Ese es el dato que tenemos allá en el partido, de que hay un retraso de un año. Y que lo que falta básicamente son los trabajos de ingeniería. Bueno, pero el gobierno ha dicho que para las finales del año que viene está operando la planta. Y un año y pico. Entonces, el asunto es que cada atraso de esa planta, estamos hablando de unos, que sé yo, de unos 20 y pico de millones por día. ¿De qué? De dólar. Por atraso, para que lo sepa. Por atraso, sí se atrasa. En lo que es con relación a lo que se tenía pensado. Explica eso. Pero eso es lo que contempla el contrato. O sea, una penalización de 20 millones de dólares por día. Habría que determinar quién es responsable del atraso. Primero, vamos a hablar claro. Ok. Habría que determinar quién es responsable del atraso, porque eso todavía no ha entrado en esa fase. Tenemos entendido allá en el partido, esas informaciones que tenemos en el partido. De que habría que determinar quién es responsable del atraso, porque Odebrecht no ha cumplido. Debía haber buscado el financiamiento, no lo buscó. Y el financiamiento no era de la Odebrecht, que tenía que buscar. Correcto, que no ha cumplido. El compromiso no era de la Odebrecht. Sí, debía haber buscado el dinero. Entonces, no es del Estado. Entonces, digo que había que determinar quién es, pero la verdad es que hay un costo de atraso. Y el otro, el préstamo de los bancos europeos no dependía del financiamiento brasileño. Completamente. No estaba condicionado a que iba a haber el otro desembolso. Estaba amarrado el desembolso de Brasil. Por eso amarrado los dos. Correcto, así es. Si ustedes ponen esto, yo pongo esto. Ustedes no lo pusieron, pues yo me aguanto. Así es. Y lo que te di, ya tú me lo devuelves, entonces. Porque tú no devuelves, porque no, porque lo que te desembolsé, devuélvemelo. Pero no lo han devuelto. En parte, sí. En parte. También hemos tenido que devolverle. Ah, sí. De lo que se debía iniciar, de lo que se embolsó los bancos europeos, hay una parte que ha tenido que retornar. Porque es que el contrato lo dice, los bancos europeos dijeron, mira, yo te voy a desembolsar, pero dependiendo de que cumpla, que es el caso de Brasil, ¿verdad? Que desembolse, Brasil no es desembolsado. Entonces, hay toda una penalización. Pero, perdón, en enero se habló que se habían pagado ciento y pico de dólares a Odebrecht, que el gobierno pagó a Odebrecht. Ciento y pico de millones. Ciento y pico, sí, sí, ciento y pico de millones, por supuesto, de dólares. ¿Eso está relacionado con esas penalizaciones que está hablando? No, no, no. Porque si los equipos estaban comprados. No, 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 no se está pagando penalizaciones ni mucho menos porque no se ha entrado en ese mundo. Ese es el dato que tenemos. Ok. El desembolso de enero que se dio, el desembolso que forma parte de toda la inversión que se ha hecho. Digamos que ubicaciones. Exacto, de esos 1.473. Pero, digo, de esos 1.473 millones que es más o menos lo que se ha desembolsado ahí. Pero lo importante en esto es que es una fuente de demanda de divisa que no existía. Porque si hubiesen entrado los 600 millones, entonces esa demanda adicional no existe. Entonces, ahora tú te encuentras con que, por ejemplo, en el mes de febrero, lo que vendieron divisa en el mercado, o sea, la fuente, fueron de 1.870 millones. Ahora, lo que compraron fueron 2.808 millones, o sea, un poquito menos, se compró un poquito menos. Por esa razón tuvo la presión de la tasa de cambio. Eso no existía en los últimos meses anteriores, incluso no llegaba a 2.800 millones. Las ventas mensuales eran 2.600, 1.700. Y es esa demanda adicional, que es una presión adicional que existe. Mire, que el Banco Central tiene reservas internacionales, porque eso es importante. O sea, que la tasa de cambio no hay, yo no le veo, yo no le veo posibilidad de que se mantenga el nerviosismo, porque el Banco Central tiene, nunca la había tenido, tiene 6.000 millones de dólares hoy de reservas. ¿Y por qué entonces no ha conjurado ese problema, Arturo? Mira, en la técnica de manejo de Banca Central, es una técnica. Así como tú manejas un Boeing, tú subes y bajas la nube, ten cuidado que arriba hay otra. Eso pasa con el mercado cambiario, tú no puedes reaccionar de inmediato. De inmediato no, porque llenen meses los empresarios denunciando esa situación. Bueno, lo que pasa es que hace meses que se viene con este exceso de demanda y se ha manejado, porque se han inyectado en el mercado, se han inyectado dólares. Pero no se resuelve el problema y tú dices que hay suficientes dólares. Mientras... Y las autoridades dicen eso, que hay suficientes dólares. No, no, y hay reservas, oye, estamos hablando de 6.000 millones de reservas. Pero, ¿por qué entonces no se conjura el problema? Bueno, porque yo te diría que el manejo, porque hay una técnica. Recuerda que los bancos centrales se manejan con una técnica. Entonces, eso es... No reaccionan de inmediato, sino primero investigan dónde está la fuente. Porque hay veces que hay especulación. Y eso, determinar la especulación no es fácil. Pero esa denuncia viene de mitad del año pasado. Sí, como de septiembre. Sí, por el exceso de demanda. Pero que se mezcla, se mezcla una cosa con otra. Y segundo, y segundo, hay lo que le llaman la expectativa de la tasa de cambio. De devaluación. Exacto. Con motivo de lo que te dije inicialmente, de lo que está pasando en el exterior, con la apreciación del dólar, es una verdad que muchos importadores dominicanos, muchos clientes de dólares, están mirando que se está apreciando allá afuera el dólar. Entonces, eso es lo que ha creado el mercado negro. Entonces, anticipan compras que posiblemente los dólares lo van a citar en tres o cuatro meses. Comienzan a comprarlo ahora por aquello de que están mirando lo que está pasando en el mercado internacional. Fíjate, que eso también es un efecto. Entonces, por esa razón, los bancos centrales lo que hacen correctamente, y aquí lo están haciendo correctamente, es mirando cómo, de dónde es que viene la fuente del exceso de demanda, lo que es real y lo que no es real. Lo real del exceso de demanda de dólares es Catalina. También es real que no hay problema de oferta de dólares, porque se vendieron 2,800, se compraron, o sea, la gente fue y vendió 2,870 millones de dólares en el mes de febrero, y eso está por encima incluso de, fue más o menos similar al caso de enero, de modo que ha habido una oferta que ha estado constante de dólares. Sí, o sea, que el impacto, por ejemplo, del desequilibrio existente y tradicional entre las importaciones y las exportaciones, en este escenario, no es tan importante, no es relevante. No, no lo es. Aquí hay un problema de flujo del financiamiento de las importaciones, del financiamiento del gasto, pero que está motivado por una compra extraordinaria que no existía. Porque si usted piensa, porque se pensaba, se programó que los 600 millones iban a entrar, entonces, si entran los 600 millones, no hay nerviosismo, no hay demanda adicional del mercado. Al no entrar y no saberse de dónde va a salir ese financiamiento de Catalina, entonces ya es una demanda adicional. Bueno, el otro tema que está en las recomendaciones del Fondo Monetario, en todos los economistas, y que tú aludiste ahorita, pero no hemos, es el problema fiscal, décimo año consecutivo de déficit del gobierno, pacto fiscal pendiente, el gobierno dice que no, pero no le alcanzan los recursos. José Rijo dice que en los dos primeros meses del año no se ha desembolsado un solo peso para los cuarenta y pico, casi cincuenta hospitales que todavía están en reparación. No hay cuarto para afrontar una serie de demandas que tiene el Estado. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo afrontar esa situación? Mira, sí, primero, es preocupante el asunto del déficit continuo. Estamos hablando de un déficit fiscal que viene del año 2008 para acá. Todos los años tenemos ese déficit fiscal. Y eso se llama acumulación de deuda. Un déficit fiscal no es más que acumulación de deuda. Y por esa razón, la deuda pública ha crecido como ha crecido. Que tenemos un balance sumamente elevado en este momento. Y más que el balance, porque a mí no me gusta hablar de relacionarlo con el Producto Interno Bruto, porque eso es un indicador para uno entretenerse. Es con relación al dinero que tú tienes para pagar los intereses. Ahora mismo, Tamón, los intereses de este año representan alrededor de un 23, casi 24 por ciento. De lo que es la recaudación. O sea, que de cada... Los intereses, nada más. Puro interés. Porque cuando le suma el pago del capital o de, digamos, del principal, entonces ya se acerca al 50 por ciento. Correcto. Entonces, lo que se hace es que se paga deuda con deuda. Y también, entonces, tú no reduces la deuda. Cuando esa relación debería ser de 15 centavos, de 15. O sea, en lugar de 23 pesos, debería pagarse 15, como mucho. Esa es la recomendación del Fondo Monetario Internacional. O sea, que estamos excedidos. Un 50 por ciento más. Bastante, un 50 por ciento más, como tú señalas. Entonces, esa es quizá la preocupación más importante. Y a eso es que se refiere el Fondo Monetario. Y cuando se habla de insostenibilidad de la finanza, se refiere a eso. Ese es el dato. O sea, no es deuda con el Producto Interno Bruto, ¿no? Que todavía está en tanto por ciento. No, eso es tontería. Es la relación ingresos, intereses que tú tienes que pagar, sobre lo que tú recaudas. Sí. Entonces, ese 23 por ciento no puede mantenerse. Entonces, necesariamente tiene que haber una reforma fiscal integral para mejorar los ingresos. Pero dicen algunos que no es necesaria la reforma, que va a eliminar la evasión. Andy de Aguaje dijo la semana pasada en todo un artículo publicado en la prensa que la sociedad civil, ese término utilizó, evadió el año pasado 243 mil millones de pesos. Tú eres parte de esa sociedad evasora. No, porque no es realmente, ahí estamos, ahí hay un cálculo y es interesante. Y hay una realidad, porque vamos a poner la cosa en su contexto. La evasión es alta. La evasión del ITEBI es alta. Incluso el director de impuestos internos con mucha responsabilidad lo ha dicho. Gracias. Estamos hablando de casi un 40 por ciento. Un 40 por ciento. O sea, del ITEBI, nada más del ITEBI. Del ITEBI, exclusivamente del ITEBI. Pero eso es evasión o es descensión del ITEBI. No, no, evasión. Evasión, porque de la tabla de Hacienda, la mitad de eso se va en ITEBI, pero que no es evasión, sino ITEBI que no se ha decidido aplicar a medicina, alimento, a servicio educativo, servicio de salud, a la energía eléctrica. Todavía no nos cobran ITEBI en la energía. Eso es lo que se llama gato tributario, que es otra cosa. Por eso. Es otra cosa, pero evasión. Evasión, ¿cómo se manifiesta la evasión? No es más que lo que tú deberías cobrar, menos lo que tú cobras. Entonces, ¿por qué no lo cobra el Estado? ¿Cuál es el problema? Ahí está el asunto. Por ejemplo, el caso, la lucha que tiene impuestos internos con algunos comerciantes. A pesar de que han puesto impresoras, fiscales. Definitivamente. Se evaden de diferente manera. Mira, la lucha es tremenda. Y en eso hay que respaldar a impuestos internos. Porque la verdad es sumamente alto. Impuestos que tú paguen, impuestos que yo pago. Porque cuando tú vas a un restaurante o a un sitio, tú pagas tu ITEBI. Te lo cobran en la factura. Pero lo evade el comerciante. A eso es que me estoy refiriendo. Pero eso puede ser cuánto, puede ser eso. Mira, la diferencia entre... Si tú lo bajas, si tú lo bajas, está hablando de 2 mil millones por cada punto que tú bajes. O sea, que si tú lo bajas de 30, de 40 a 30, estamos hablando de 10 puntos porcentuales a 20 mil millones. 20 mil millones. Si tú lo bajas de 10 puntos porcentuales. Pero yo te hablé de 243 mil millones. Sí, pero estamos hablando también del impuesto sobre la renta. El que evade, el que evade, y te evade al mismo tiempo también. Sí, bueno. Y ese sí es alto. Fíjense. ¿Y en cuánto tú estimas el de la renta? 20 mil por ITEBI. Se supone, se supone... No, no. Estamos hablando que tú lo bajas de 40 a 20, pero tú tienes que bajarlo a 10. O sea, seríamos 30 mil, 40 mil millones de ITEBI que tú tendrías que recuperar. Porque tú tienes que bajar, para no llevarlo a cero, ¿verdad? Para no llevarlo a cero. Vamos a bajarlo a 10. Pero tú tienes... Acompañado a eso, hay un impuesto sobre la renta que se evade también. Y que el cálculo que hay de los técnicos es que por cada peso que tú evades del ITEBI es casi 2 pesos de impuesto sobre la renta. Porque la misma persona que evade el ITEBI lo que hace es que reporta, no reporta el total para que no le cobren el ITEBI. Entonces reporta lo que él entiende y entonces sobre esa base que paga el impuesto sobre la renta, no lo que él vendió. Entonces, el cálculo que hay es que es sumamente alto también el impuesto sobre la renta. Y la suma de todo eso, yo no te voy a decir que sea 200 mil millones, porque yo no había hecho el cálculo. Pero es... 243 mil. Sí. Y lo que te puedo decir que es cierto, que ciertamente si tú recuperas lo que se evade por eso, esos dos conceptos, es suficiente. El problema es que llevamos muchos años hablando de eso. ¿Y por qué no podemos... Por una razón. Eso es como la nómina, como la nómina pública. Es una lucha... Primero, la ley. Mira, el código tributario, código tributario, la normativa no se toca desde el año 1990. Fue Balaguer que lo puso. 91, 92. 91, 92. Estamos hablando de más de 26 años que no se topa. 25, 26 años. Que entonces con los parches que se pusieron después, 8 parches, se han dañado ese código. Entonces, hay maneras de evadir, buscan la manera de evadirlo. Entonces, se hace muy difícil la lucha de impuestos internos. Y por eso, hay que hacer la reforma para poner impuestos internos que puedan luchar contra esa evasión. Y ojo, aquí no es penal la evasión. ¿Que no qué? Que no es penal. O sea, nadie puede ir a la cárcel por evasión. Yo no conozco a nadie. Bueno. O que no se aplica. Bueno, pero el hecho es que no. ¿Tú conoces a alguien que haya ido preso por robo de electricidad? También ese otro punto que no hay sanción. Pero se aprobó una ley para eso. No hay sanción, correcto. No hay sanción para la cosa. No hay sanción. Pero en el caso de los impuestos, es administrativo el asunto. O sea, tú evades. Por ejemplo, esta lucha que estábamos, el asunto de los sobornos, por ejemplo. Bueno, tú dejaste de pagar tanto, págame tanto. No, pero también en España caen presos también. Bueno, hay Rato, Rodrigo Rato, le han echado cinco o seis años de cárcel. Además de tener que pagar, buscar dinero de la evasión. Entonces, esa es otra debilidad del Código Tributario Dominicano. Y esa es otra razón por la cual la lucha contra la evasión no es fácil. Y que por eso es que se necesita la gran reforma fiscal integral. Que no es solamente mover tasas. Porque la gente piensa que una reforma da más en mover por ciento, ¿eh? Impuestos. No, no. Hay una serie de cosas que hay que corregir. Las que pueden aumentar los ingresos. Incluso de repente se puede atabajar la ITEBI. Oye, se podría atabajar la ITEBI. Si se corrige una serie de distorsiones que tiene el Código. Bueno, eso también se ha discutido muchas veces. Sí, perdón, ya se acabó el tiempo. Pero, una pregunta. La semana que viene el Comité Nacional de Salario se reúne. En ese escenario que usted ha planteado, ¿es posible y necesario un reajuste salarial? Hay que hacerlo. Eso es urgente. Hay que devolverle al trabajador la productividad que ha aportado y no se le ha... No lo ven en salario. Y eso le conviene a todo. Un aumento de salario del trabajador le conviene a la economía. Porque aumenta la demanda de la economía. Y eso motiva el crecimiento de la economía. El gobierno recauda más. Y se le baja la deuda. Baja la deuda del trabajador. Porque, déjame decirte, aquí el trabajador está muy endeudado. Esa tarjeta de crédito. Esos créditos informales. Tienen a los trabajadores realmente copados. Entonces, es otra reforma que el gobierno tiene que hacer. Pero no es solamente el asunto del salario. Eso es más profundo. El asunto hay que reformar lo que es el mercado del trabajo para mejorar la formalidad. Porque aquí la mayoría de los trabajadores son informales. Que no tienen acceso a la seguridad social. Y eso hay que resolverlo. Y eso es dinero que se pierde también. O sea que se necesita otra, además de la reforma fiscal. Está pendiente y debe hacerse, Juan Bolívar, también, nada más. El del mercado laboral. Son dos grandes reformas que tiene de frente el gobierno. Que se están olvidando. Y podría darnos la cara. ¿Y cuál es la reforma del mercado laboral que piensa que debe hacerse? Los empresarios tienen un planteamiento muy concreto sobre eso. Sí, pero también, no solamente verlo. Tú tienes que tener un objetivo. El objetivo del mercado laboral, la reforma, es formalizar el trabajo. Tú no puedes tener 57, 60% del trabajo informal. Gente que no tienen seguro, no tienen seguridad social, no tienen nada. Porque eso, y que están hoy en el trabajo y mañana no están. Nadie es responsable de nada. Eso hay que formalizarlo. Entonces, para tú formalizarlo, tú tienes que hacer una reforma del mercado. Para que esa gente paguen. Para que el empleador y el trabajador contribuyan a la seguridad. Ahora, para contribuir, tienen que mejorar el salario. O sea, fíjense, es una relación entre mejoría del salario y la contribución que tienen que hacer tanto el empleador como el empleado. ¿Para qué? Para formalizarlo. Y de una vez se formalicen, la economía les va mejor. Y a ellos les va mejor. A nosotros nos va mejor, a todos nos va mejor. Pero es una responsabilidad que tiene el gobierno de llamar a una gran reforma a los trabajadores, a los sindicatos, al CONEP y el mismo gobierno, una mesa de discusión, para plantear una gran reforma al mercado laboral. Que sea un conjunto de cosas. No solamente el salario mínimo. Bueno, porque el salario mínimo es que usted pone de acuerdo, qué sé yo, mañana o pasado. Pero ya tú no resuelves nada con eso, porque siguen siendo informados los trabajadores. Y sigue siendo el problema de que no tienen acceso a las salas. El problema, Arturo, es que nosotros tenemos unas realidades que no las logramos resolver. Es muy difícil convencer al empresariado, por ejemplo, de que pague el nivel de salario adecuado. Pero empieza por el mismo Estado, que tiene una desigualdad salarial brutal. Cualquiera que entra a formar parte del aparato burocrático del Estado hoy día puede conseguir 100 mil, 150 mil pesos de salario, 200 mil. Y lo vemos por todos lados, ya los salarios. Pero el Estado, el 40% de los empleados del Estado no alcanzan el nivel del costo de la canasta familiar. del quintil más bajo, más pobre, que está en 13 mil pesos. Y todavía hay 20% del Estado que gana 5 mil 117 pesos. Pero entonces, ahí es tan difícil resolver el problema y el empresariado no resuelve tampoco. Nadie resuelve. La reforma tiene que incluir el sector público. O sea, no solamente una parte. Es una reforma que sea ya del mercado laboral en República Dominicana, donde no hay esa gran diferencia, como tú señalas. Mientras hay grandes salarios en un sitio, hay salarios muy bajos en el otro. No, esa diferencia no puede existir. Entonces, esa reforma del mercado laboral, que es una gran reforma, que tenemos que poner de acuerdo todos, incluye los dos sectores, el sector público y el privado. ¿Se hará eso ahora en el comité de salarios? No, no, no hay que hacer discutir si subo un 3%, un 4% de salario mínimo y si hago una reclasificación de las empresas. ¿De eso qué se está hablando? Pero que eso está bien, eso hay que hacerlo, porque se hizo hace tres años. Hace tres años que se hizo y estamos atrasados en esto. Dos años hace. Bueno, pues muchas gracias al doctor Arturo Martínez Moya, economista, funcionario público de larga experiencia, presidente actualmente de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno, por su compañía esta mañana. Vamos a despedirlo con este cafecito. Sí, 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 para que lo disfrute. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno. Bueno, muchos temas, ¿verdad?